Chicos, bienvenidos. Seguimos en un respondiendo dudas del Call of War para esos jugadores primerizos o a lo mejor personas que ya llevan tiempo y tienen dudas con ciertas dinámicas del juego, como tal información, al igual que yo, su servidor. Como bien saben, yo también soy nuevo en este juego, así que pues vamos a aprender juntos. Bueno, elegí en esta ocasión una partida en el modo histórico. Como bien saben, de hecho subí unas partes, unos videos junto a Nicotsu, donde estuvimos jugando, él siendo parte del Imperio Alemán, yo directamente a Italia. Bueno, dicho esto, agarré un país random, de hecho creo que fue, a ver, aquí ya, pues fue eso ya, sí, no recuerdo el nombre. En fin, la duda aquí es, ¿cómo le hago para que las unidades se muevan más rápido? Bueno, por tierra, o sea, básicamente por nuestro territorio, pues aquí, aparte de contar con la infraestructura, que bueno, la infraestructura es básicamente el ferrocarril, el ferrocarril que conocemos en el Supremacy, esto aumenta la velocidad de desplazamiento de las unidades y más aparte, entre más nivel lo vayas aumentando, pues mayor será la velocidad de desplazamiento de las mismas, ¿ok? Entonces, aquí si mal no recuerdo, también está la parte de, pues sí, de la investigación, ¿no? Aquí básicamente sería, vamos a ver, vamos a ver aquí, por ejemplo, estos que son motorizados tienen más velocidad, entre más nivel le pongas, mayor la velocidad también. O sea, yo creo que voy a hacer un video enfocado directamente en la tecnología para explicarle un poquito más ese detalle de lo que acabo de decir, de las palabras así random que acabo de decir, a lo mejor pues lo dije muy así a la chiripa, pero también es posible mejor las unidades para que avancen aún más rápido, ¿ok? Entonces, pues cualquier duda, para no hacer el video largo, cualquier duda, déjenla aquí en los comentarios, ya saben, denle like, suscríbanse, aquí no le hemos respondido dudas, no hay pedo. Pero yo creo que voy a hacer el video directamente hablando sobre el tema de las investigaciones, porque aquí, pues sí es, sí varía mucho y sobre todo en este modo de juego, de modo histórico, o sea, neta. Les recomiendo que se pasen a ver los videos primeramente cuando empecé en el color bar con Ikotzu, ya que pues ahí él me explica de una manera más efectiva, pero aún así yo les estaré trayendo un video. Sin nada más que decir, buenas noches, o bueno, buenos días, tardes, depende de donde estén, chao.